Contento, feliz, un sueño que nos involucra a nosotros como padre, pero que ella siempre lo había soñado y siempre nos decía que quería jugar en la selección. Bueno, nosotros la seguimos, la acompañamos y el sueño se está cumpliendo. Está en Bilbao en estos momentos, bueno, estaban haciendo ahora un proceso de activación en el hotel, ya mañana entrenarán, así que feliz, contenta. Siempre ella decía, yo quiero mamá o papá, quiero hablar con esto, la selección viene a Córdoba, aprueba jugadora. Y nosotros, bueno, seguíamos con atención a eso, pero por ahí nos costaba entender lo que quería ella hasta que, bueno, mira hoy dónde está. Llegó a la selección mayor que es un sueño que estamos viviendo, la familia, todo, así que la provincia incluso, para nosotros es un orgullo. Realmente es un orgullo para nosotros, para toda la familia, para toda la gente que la conoce acá en Mercedes, desde chica, Martina, que ellos saben que su inicio en el fútbol fue desde chica, acá en el barrio, jugando con todos, en la placita donde iba, ella jugaba la pelota y toda la gente la veía y la conocen a Marti. Bueno, realmente es, no sé cómo explicarlo la felicidad que tenemos, o sea, más que todo por ella, porque yo sé lo que ella sentía y muchas veces yo sé que no es fácil llegar a donde ella está, pero se puede, yo sé que se puede, se puede lograr, porque ella de chica decía, mamá, papá, yo quiero estar en River, y por ahí yo lo veía tan lejano, y bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con su pelea día a día de estar donde ella quería, y bueno, y llegó. ¡Gracias!